Y dame el bello, el bello, el bello, el salivinado Estoy sediento de tal niño, si me venía Soy como un canto de árabe Y vuelo siempre un canto, una planta de alí De niño en niño, como un calomado perdido Estoy cansado de este cuerpo y de mi vida Tu gran amor, oh, 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 oh Que sea capaz de enamorar de este marido Pelar mi sueño mientras pierdo una herida Me canta de esta herida timeframe El bello, oh, 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 oh Que sea capaz de enamorar de este marido Pelar mi sueño mientras demanding Me canta de esta herida Gracias. 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 Gracias.